Ya llegó la chévere manía para celebrar el feliz octavo aniversario de los chéveres, chéveres de Cajamánica. Sábados 7 de octubre en el local Dajari, eventos cebada y humo, llegan exclusivos rompiendo esquemas. Elmer Salcedo Cotrila, el diferente, sí, el diferente y orquesta, con todos sus éxitos, el diferente y orquesta, junto a la banda típica, corazón amante de Cajamarca, en el estelar, haciendo bailar al Perú y al mundo, dicen que los hombres lloran, dicen que los hombres lloran. Los chéveres de Cajamánica, sí, chéveres de Cajamánica, y corazón juvenil de Bambamárica. Sábado 7 de octubre, desde las 7 de la noche, en el local Dajari, eventos cebada y humo, avenida Moyojocha, A18, en la Molina Cajamánica. El mejor escenario, potente sonido, pantallas LED, amplia playa de estacionamiento, y con seguridad garantizada, no te lo pierdas. ¡Gracias!